Música Les presentamos el medidor de humedad para granos marca Lutron y referencia MS7011 Bien, este medidor de humedad consta de una extensión un sensor de humedad tipo punzón largo el cual podemos ver que en la punta tienes un sensor de humedad el cual va introducido en el grano a medir Bien, lo indicado de este medidor de humedad y este sensor es que se introduzca hasta este punto Bien, ahorita en las pruebas que vamos a hacer nosotros pues no vamos a tener bastante cantidad de grano pero igual vamos a hacer la simulación de como se va a medir y va a mostrar algunas medidas Bueno, la conexión del sensor pues es básica tiene una conexión Este acople va directamente acá en el hembra del indicador Bien, el cual la parte plana va mirando hacia abajo Lo conectamos de la siguiente manera Bien, igual este medidor de humedad tiene una función extra que es para acoplar una termocupla tipo K La termocupla tipo K, lado positivo, lado negativo Tenemos acá una termocupla tipo K la cual la vamos a conectar para mostrar esa función en específico Bien, miramos el lado positivo y el lado negativo y lo conectamos al derecho Bien, ahí queda conectado Para encender este equipo pues obviamente tenemos acá unos panos, unos botones los cuales nos va a indicar el encendido HOLD que ya lo vamos a ver REC y máximos y mínimos Cambiar la unidad de medida de la temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit Y la opción de función para cambiar la función del medidor de humedad Bien, prendemos el equipo Hace un conteo regresivo Hace un conteo regresivo sencillo Y nos muestra en este caso la humedad que está detectando el sensor Bien, bueno Vamos a hacer una Ah, bueno, vamos a explicar primero para qué es la función HOLD La función HOLD es para congelar la medida la unidad de medida Por ejemplo, si nosotros tenemos una medida digamos que de 60% de humedad y queremos dejarla estacionada en ese punto hundimos HOLD y de ahí no se va a mover el valor indicado de ahí se queda estacionado congelamos la medida indicada Bien Recuerdo que en la parte de arriba los números grandes son las unidades de humedad que obviamente es en porcentaje 43.2% de humedad en el ambiente y abajo tenemos la media de la temperatura ambiente en grados centígrados Bien quitamos HOLD y miremos que ya se empieza a mover la humedad como tal del indicador Bien Función REC máximos y mínimos Cuando nosotros queremos observar en el indicador qué valor máximo de humedad ha tomado ha tomado el sensor y qué valor mínimo y qué valor mínimo ha tomado el sensor en humedad pues para eso está esta función Listo Cuando vayamos a hacer la medida insertamos el punzón en los granos y inmediatamente hundimos la función REC Listo Acá arriba va a aparecer REC que eso quiere decir que está grabando las medidas Bien entonces él va a grabar las medidas máximas y las medidas mínimas de humedad que va a tomar el punzón Listo Para mirar la medida máxima hundimos una vez el botón REC y observemos que aparece máximo la medida máxima desde que se prendió el instrumento ha sido de 40.9 y la medida mínima hundimos de nuevo y aparece mínimo ha sido de 40.6 desde que prendimos el instrumento entonces ahí ya nos muestra los valores máximos y los valores mínimos que ha tomado Para salirnos de la función REC porque si la dejamos en esa función no nos va a poder tomar otras medidas no nos va a dejar hacer otras funciones entonces para salirnos de esta función le dejamos hundido el botón REC dos segundos y sale de la función hasta que se desaparezca acá arriba las letras Bien función de centígrados y Fahrenheit para cambiar las unidades de medida en este caso en este momento están en 26.4 grados centígrados si lo hundimos una vez nos aparece 79.5 grados Fahrenheit esta función es sencilla bueno dejémoslo en grados centígrados botón función para que es el botón función para cambiar la función como tal del indicador presionamos una vez y vemos que abajo nos aparece DWG perdón DEW esto quiere decir que está calculando el punto de rocío que es el punto de rocío el punto de rocío es la temperatura en donde se empieza a condensar la humedad en el ambiente en este caso la humedad de los granos bien entonces por ejemplo 11.8 grados en 11.8 grados se empieza a a a a ver humedad a condensar a condensar la a condensar la humedad en el en el que en los en los granos bien eh he dado el caso que que se baje la temperatura hasta este punto pues tiene que tener cuidado porque se puede empezar a ver eh gotas de agua en los granos se puede empezar a ver también condensación en las paredes del contenedor de los granos eh etcétera bien eh pasamos a otra función que vendría siendo grados centígrados en esta función ya empezamos a manejar lo que es la termocupla bien en este caso pues eh tenemos una temperatura de de 27 grados centígrados en el ambiente y vamos a hacer la prueba con una candelita vamos a hacer la prueba con el de la termocupla está en la función de temperatura abajo me aparece las unidades de grados centígrados o grados Fahrenheit y si lo quiero cambiar también dejémoslo en grados centígrados y en la termocupla vamos a hacer la prueba con la prueba con una candela y vamos a ver la medida indicada indicada en el en el medidor vamos a ver que sube hasta 105 87 esta termocupla es muy sensible porque tiene un bulbo muy pequeño y ahí nos va a mostrar si quitamos la termocupla observamos en el display o en el indicador que ahora nos va a aparecer unas rayas estas rayas indican que la termocupla no está conectada ahí lo observamos pasamos de función pasamos a la función de humedad y temperatura normalmente aquí podemos observar la parte de la temperatura ambiente y en la parte de arriba en la parte grande la humedad ambiente en este caso pues porque el bulbo o el punzón está en el ambiente no está insertada en ningún grano vamos a hacer la prueba para pasar en modo calibración uniendo los dos botones a continuación el hold y el rec y podemos observar que nos aparece la palabra cal y la rh eso quiere decir que ya entró en modo calibración este modo calibración no lo vamos a realizar porque necesitamos un patrón para la temperatura de la termocupla que observamos ahí en el fondo tenemos un puerto RS232 el cual podemos ver bueno vamos a hacer una prueba con un poco de granos de café los granos los granos están un poco húmedos los cuales metimos a la nevera previamente para aumentar la humedad y la temperatura observamos el punzón el cual vamos a introducir en los granos ojalá hasta hasta el mango para hacer más efectiva la prueba en este momento pues no tenemos muchos granos de café pero la idea es realizar una pequeña media observamos el display y observamos que están cambiando las medidas de humedad en este momento están 55.7% y 24.7% de temperatura bien observamos que cambia a medida que transcurre el tiempo nosotros también podemos hacer grabar las medidas para evaluar máximos y mínimos en este momento en este momento vamos a hundirle el botón rec el cual nos va a permitir grabar las medidas y observar máximos y mínimos listo en este momento pues observamos que estamos viendo el valor máximo que era 57.8% ahorita estamos esperando el mínimo que es 54.8% y 23.9% de temperatura bien observamos en la parte de abajo la medida de temperatura de los granos de café para salirnos de la función rec dejamos hundido por dos segundos el botón ya mencionado que es el rec y así podemos seguir evaluando las medidas en la humedad y en la temperatura observamos que sigue bajando a continuación cambiamos la función en punto de rocío en este caso el punto de rocío de este café es 14.8% que quiere decir el punto de rocío que en esta temperatura se empiezan a ver ya gotas de agua o humedad condensación en las paredes del contenedor del café o de los granos en los cuales se realiza la medida bien de nuevo pasamos a la función de humedad y temperatura normalmente hundiéndole el botón function